Hola soy Ernara Vídeos y sean todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio de Horrors Mystery. Como recordarán en el episodio anterior, Dumbledore nos llamó a su oficina para dar inicio oficialmente a nuestros trabajos sobre las carreras del mundo mágico. Así que iremos al Ministerio de Magia. Ya no puedo esperar para ver cómo nos va, entonces sin más que agregar vamos adelante. Y aquí estamos oficialmente en el Ministerio de Magia. Increíble. Guau, este lugar es muy grande. Digo, yo sé que el Ministerio es un lugar muy grande, pero me refiero a que en el juego también es muy grande en el sentido de que hay mucho que explorar. Y también me agrada estar fuera de Horrors para variar. Bueno, entonces comencemos. Increíble. Y aquí aparecemos oficialmente. Veamos. Ernesto, no esperaba verte aquí. Chester. Ya teníamos un rato de no verlo. ¿Dónde puse mi permiso? Oh, aquí está. ¿Alguien ha visto a Rake? Hubo una pequeña explosión en oficina de artefactos moguls y necesita limpieza. Ok, comencemos. No puedo creer que estoy en el Ministerio de Magia. Finalmente estamos aquí. Es mucho más grande de lo que pensé. Y la verdad, también mucho más oscuro. Ahora, ¿cómo llegamos al Departamento de Seguridad Mágica? ¡Alto! Oh, eh... No me estaba moviendo. ¡Quieto! Ahora nos revisan. ¿Eso es un sensor de ocultamiento? Creo que el señor Filch tiene uno. Fascinante. Varita. ¿Qué hay sobre ella? Dámela. ¿Para qué o qué? ¿Qué? Me imagino que es parte del protocolo. 30 centímetros laurel, núcleo de pluma de Fénix, se ha usado por dos años, ¿es correcto? Sí, así es. ¿Permisos? Oh, yo no los tengo. Creo que el profesor Dumbledore dijo que los recogería aquí. Si no tienes permiso, no puedes estar en el Ministerio. Pero... Retírate ahora. Espere, déjeme explicarle. Prometo que estoy aquí por una razón. Así es. Así es. Vamos a explicar la razón por la que estamos aquí. Ojo loco, Moody, puede responder por mí. Pero él no está aquí. ¿Cómo se supone que explore el ministerio si no puedo pasar a este chico? Me enviaron junto con otros estudiantes de Hogwarts, pero no puedo encontrarlos. Cierto, ¿dónde están? ¿Dónde está Tonks? Solo me tomo un minuto para estirarme para regresar al trabajo. Deberíamos charlar alguna vez, cuando no tengo un montón de papeleo. El profesor Dumbledore dijo que me arreglarían mis permisos. Tengo miles de cosas que hacer. No tengo mucho tiempo para buscar a Reiki. Recién estamos llegando al Ministerio de Magia y estamos causando problemas. Bueno, para variar. Sin permisos, no hay entrada. Vine a visitar el Departamento de Seguridad Magica. No me pagan lo suficiente para esto. Muy bien, espero que este tipo nos deje entrar ahora. O si no, llamaremos a Ojo Loco Moody. A todos los estudiantes de Hogwarts ya se les dio una asignación. Y todos tienen sus insignias porque llegaron a tiempo. Pero el profesor Dumbledore me envió para trabajar en Seguridad Magica. Solo se me hizo un poco tarde. Y yo soy la reina de Inglaterra. Tienes que irte ahora. Rayos. Oh, justo a tiempo. Bill y el señor Weasley. Ernesto, ¿eres tú? Ernesto, qué gusto verte de nuevo. Bill, señor Weasley. Gracias al cielo que están aquí. ¿El señor Munch te está causando problemas? A decir verdad, no tengo permiso. Sin permiso, no hay entrada. Oh, ya veo. Yo respondo por la credibilidad de Ernesto, señor Munch. Yo también. Es contra el protocolo. Sin permiso, no hay entrada. Supongo que tiene razón. Claro, tendrá que hacer todo el papeleo para las personas que no tienen un permiso. Papeleo, olvídenlo. Responder por la credibilidad de alguien es suficiente. Ve a la sala de usos múltiples. Genial, logramos entrar entonces. ¿Siempre es tan... aburrido? Sí. Eric Munch es... un hombre de pocas palabras. No me imagino que él sea otra cosa aparte de un guardián. Él no tiende a destacar. Pero dejemos de hablar de él. Bienvenido al Ministerio de Magia. Gracias, señor Weasley. ¿Qué te trae por aquí, Ernesto? Espera, no nos digas. Estás aquí... con el grupo de estudiantes de Hogwarts. Sí, así es. Se supone que debo ir al Departamento de Seguridad Mágica. Increíblemente maravilloso. ¿Y cómo te sientes en tu primer día? Emocionado. Estoy emocionado por mi primer día. No puedo dejar de pensar en todo lo grandioso que haré. Así se hace. El Ministerio puede ser abrumador al principio, pero confío en que lo harás bien. Charlie dijo algo similar cuando me ayudaba a prepararme para el Ministerio. Te irá genial, Ernesto. Los Weasleys solemos tener razón en este tipo de cosas. Gracias. Me esforzaré. Hablando de esforzarse, la puntualidad sí cuenta. Deberías reunirte con Amos Tiggory en la Sala de Usos Múltiples. Él está a cargo de los estudiantes de Hogwarts hoy. Oh, el papá de Cedric. Claro, por supuesto. Gracias de nuevo. Iré a obtener mi primera asignación en el Ministerio de Magia. Perfecto. Parece que dejamos los problemas atrás y vamos a nuestra primera asignación. Genial. Vamos a hablar con Amos Tiggory. Veamos qué haremos en nuestra primera asignación. Sala de Usos Múltiples del Ministerio. Y aquí está él. Qué bonita pintura. Guau, estas ventanas son geniales. Y hace mucho sol. Trayos, ¿quién eres tú? Oh, señor Tiggory. Soy yo, Ernesto Ibarra Vidaurri. Nos conocimos hace tiempo. ¿Quién? Ernesto. No importa, olvídalo. ¿No nos recuerda? Pero el señor Weasley me dijo que tenía que verlo usted. ¿Weasley? ¿Qué rayos es un Weasley? No respondas a eso. Escucha, tengo cosas que hacer. ¿Se siente bien, señor Tiggory? Está actuando muy raro. Estoy bien. ¿Está seguro? Sí, deja de preguntarme cosas. Mejor dime, ¿qué estás haciendo aquí en la sala de Usos Múltiples? Pues para nuestra asignación, ¿no? Trato de obtener mi asignación, señor Tiggory. El señor Weasley insinuó que podría saber algo al respecto. Por supuesto, tu asignación. Entonces, ¿me dará mi asignación o mis permisos? Creo que usted debe tenerlos. Eres persistente, ¿no es así? Recuérdame de qué asignación estás hablando y entonces quizás te ayude. Bien. Me parece muy sospechoso. ¿Por qué está actuando tan raro el señor Tiggory? Es como si le hubieran lanzado un hechizo desmemorizante o incluso la maldición Imperius. Extraño, ni siquiera se acuerda de nosotros. Y no sabe qué es un Weasley. Hay algo muy extraño pasando aquí. Pero bueno. Veamos. Recuérdame, el señor Weasley está en la oficina del transportador. ¿Sabes algo sobre las ventanas encantadas y barra vida ahorré? ¿Estás seguro de que se siente bien, señor Tiggory? No lo creo, está todo muy raro. Necesito llenar papelería para mis permisos, señor Tiggory. Podría tomar una siesta en ese sillón. Me cansé de andar de un lado a otro. Se supone que tengo que hacer algo con seguridad mágica. No estoy seguro de que haría para mi asignación. El ministerio no es un lugar para enviar niños. Muy bien, y finalmente hablar. Bien, veamos si el señor Tiggory puede ayudarnos o no. Lo único que sé es que el director Dumbledore dijo que debería ir al departamento de seguridad mágica. Y me preocupa causar una mala impresión y quedarme más atrás que los otros estudiantes. Así que, señor Tiggory, si tan solo pudiera ayudarme con mi asignación. Por desgracia, ya no estoy a cargo del programa de estudiantes. Señor Tiggory, mira, solo ve a la oficina 34B. Sí, oficina 34B, ahí es. Ahí te ayudarán. Oficina 34B, lo tengo. Gracias, señor Tiggory. Mejor me voy. Ya voy bastante retrasado. Mmm, sí. Ve a divertirte con tu asignación. Bien, eso fue algo extraño, pero... Vamos a la oficina 34B. Muy bien, continuemos. Un momento, ¿la oficina 34B es la oficina de Umbridge? Oh, genial. Lo que faltaba. Bueno, algo tenemos que hacer, supongo. Muy bien, aquí es. Oficina 34B. Hora de conseguir mi asignación. Aunque, no hay nadie aquí. El señor Tiggory dijo 34B, ¿no? Sé que sí. Hay muchas cosas rosas y de gatitos por aquí. Ejem, ejem. Y aquí está. La cara de sapo. Oh, hola. Dolores Umbridge, encargada de la oficina de uso incorrecto de la magia. Es un gusto. No realmente. ¿Cómo llegaste a mi oficina? Oh, bueno, yo... Habla claro. No balbucees. Claro, señorita Umbridge. Señora Umbridge, para ti. Sí, señora Umbridge. Ahora, me dirás, ¿por qué hay un chico en mi oficina sin mi permiso? Y no me mientas. Bien, bien. Oh, genial. Primera aparición de la cara de sapo en el juego. Y la misión es Soporta a Umbridge. Y dura ocho horas. Bueno, algo nos quiere decir el juego. Amos Tiggery me envió a esta oficina. Me dijo que usted podría ayudarme. Supuestamente me asignaron a seguridad mágica. ¿Cómo es que llegaste a mi oficina? ¿Has estado rebuscando entre mis papeles? Están muy desordenados. Veo que le gustan mucho los gatos, señora Umbridge. Muestra algo de respeto y mírame a los ojos cuando me hablas. No toques nada sin mi permiso. ¿Qué hacen un montón de niños en el Ministerio de Magia? Presiento que estoy en oficina incorrecta. A menos que quisiera té o un gato. Soy del grupo de estudiantes de Hogwarts. Ok, creo que ya tuvimos suficiente de Umbridge. Por lo que queda del año, espero. Bien, continuemos. Soy uno de los estudiantes de Hogwarts que enviaron de visita al Departamento de Seguridad Mágica. Como ya lo mencioné, iba un poco tarde. Y cuando me encontré con Amos Tiggery, me dijo que viniera aquí. Debería haberlo esperado de Tiggery. ¿Dices que eres estudiante de Hogwarts? ¿Cómo te llamas? Ernesto Ibarravedorri, señora Umbridge. ¿Oh, en serio? ¿El presunto héroe de Hogwarts? Supongo que la gente me ha dicho así, pero prefiero mi nombre. ¡Qué encantador! Estaba a punto de tomar una taza de té. Verás que realmente te relaja y te hará entrar en confianza. Quizás algún día me acompañarías a tomar el té. Puede que acabemos charlando durante un buen rato. Obviamente no es la mejor opción, pero hay que dar una buena impresión, sea quien sea. Eso espero, señora Umbridge. Usted parece una bruja interesante. Creo que si tomara té con usted, podría contarle cualquier cosa. Me alegra que pienses así, Ernesto Ibarravedorri, y tienes razón. Puedo hacer que la gente entre en confianza. Lamento el escándalo, señora Umbridge, pero ya voy tarde para mi asignación. No te preocupes querido, tomaremos té en otro momento. Me muero por escuchar tus aventuras, en especial en las bóvedas malditas. Sin problemas, señora Umbridge. Lo mejor de la suerte es, Ernesto Ibarravedorri. Oh, y tú querrás ver a Wilkie Tycross. Me lo topé cuando venía en camino y estaba hablando de los estudiantes. Creo que iba a la sala de usos múltiples. Gracias, señora Umbridge. Iré a verlo de inmediato para conseguir mi asignación. Genial. Por fin vamos a dejar de ver a Umbridge y ahora vamos con ese otro sujeto. Muy bien, suficiente de Umbridge, así que vayamos a ver ahora a este otro sujeto. Bien, esperamos que sí nos ayude bien. ¿Y es hora de salir? Tengan cuidado con sus tazas. Se perdió una taza muerde a nariz. Esa debe haber sido Tonks. Nada como relajarse con una buena taza de té azul antes de volver al trabajo. Bien, aquí está este tipo. Ibarravedorri, llegas tarde para tu asignación. Lo lamento. ¿Usted es Wilkie Tycross? Ese soy yo. Así es. Fantástico. Perdón de nuevo por llegar tarde. ¿Y por qué llegaste tarde, Ibarravedorri? Eh, mejor no levantar sospechas. No mencionar a Moodle. Bueno, un amigo me entretuvo. Quería que habláramos antes de venirme al ministerio. ¿En serio? Lo siento, señor Tycross. No volverá a pasar. Realmente me gustaría reencaminarme, señor Tycross. Sé que es una gran oportunidad para mí y quiero hacerlo bien. En primer lugar, necesitarás tus permisos del día. Fantástico, por fin. ¡Al fin! Al final de cada día, le regresarás esta identificación al señor Munch. Ahora, vengas tarde o no, debes escuchar las reglas de conducta para estudiantes en el ministerio de magia. No me hará eso... ¿Llegará aún más tarde? Y las seguirás al pie de la letra. Escucha con atención y consideraré contestar tus dudas después. Ahora, sin más preámbulos, estas son las reglas de conducta para estudiantes en el ministerio de magia. Bueno, al menos ya tenemos nuestros permisos. Entonces, terminemos con esto. Veamos. Sé que las ventanas son interesantes, pero pon atención, por favor. A los estudiantes, solo se les permite estar en ciertas áreas del ministerio. Igual que en aparición, todos los movimientos en el ministerio deben ser bien pensados. Me encantaría tomar una siesta ahora. De haber sabido que Will quitaría una lección, me habría ido a otro lado. Los estudiantes deben llevar sus permisos en todo momento. Solo quedan unas pocas horas. Puedes hacerlo. ¿Estas reglas son reales o las habrá inventado? Debo concentrarme. El señor Tycross podría decir algo realmente importante. Encontré una taza muerde narices. Sin duda esa stonks. Sin duda. Parece que el señor Tycross se toma su trabajo muy en serio. Debí haber traído pergaminos y una pluma. Bien, entonces continuemos. Muy bien, suficiente charla por ahora. Creo que ya estamos listos. Bueno, al menos no fue una charla de Omkridge. Así que creo que vamos bien. En conclusión, es de suma importancia que muestres tus permisos en todo momento. Quédate en tu área designada y, por último, pero no menos importante, repórtate con tu supervisor. Ya iría a que escuchaste con atención, responderé a tus preguntas como lo prometí. No tengo preguntas, señor Tycross. Solo me da curiosidad saber cuál será mi asignación. Los otros estudiantes dijeron lo mismo. Bajo circunstancias normales, estarías asignado a la oficina contra el uso incorrecto de los artefactos Mokul. ¿Circunstancias normales? Sin embargo, Alastor Moody pidió que fueras a la oficina de Aurores. ¿Quieres decir que tengo que trabajar con Ojo Loco? Tú y otro estudiante. Sí. A menos que prefieras trabajar en mantenimiento mágico. No, no, no. Está bien. Trabajaré en oficina de Aurores. Muy bien. Te acompañaré a tu primera asignación en oficina de Aurores. Genial. Por fin vamos a empezar con nuestras asignaciones. Vamos a la oficina de Aurores. Genial. Finalmente vamos al departamento de seguridad mágica. En otras palabras, la oficina de los Aurores. Y aquí estamos. Y estamos con Tonks. Genial. ¡Qué gusto, Ernesto! No sabía que también te habían asignado aquí. ¿No es una oficina digna de un auror? Tonks, no tienes idea de cómo me alegra ver a alguien amigable. También me alegra que no haya gatos. ¿Te ocurre algo? ¿Que sí me ocurre algo? Ahora que lo pienso, no estuviste durante la charla sobre reglas de Tycross. Eso no le impidió darme la misma charla cuando me lo encontré. Frío como el hielo, ¿verdad? Creo que no sabe cómo divertirse. No, definitivamente no. Lo prefiero a él que a esa tal Umbridge que conocí. ¿Umbridge? No me suena familiar. Ella insistía en que la llamara señora Umbridge y su actitud cambió completamente cuando supo mi nombre. Eso es muy raro. Espero no tener que conocerla nunca. Se parece mucho al sapo de Tulip, Dennis. Solo que en rosa. Por algo le dicen a cara de sapo. ¡Qué asco! Deja de hablar de ella. Quiero que sufras lo que yo sufrí. Eres un mago muy cruel, Ernesto. Pero estoy encantada de que me acompañes en esta asignación de aurora. Me alegre estar aquí contigo, Tonks. Sé que quieres ser una aurora. ¿Crees que nos darán entrenamientos de aurora? O quizás vayamos a cazar brujas y magos tenebrosos. Ernesto, ¿qué crees que sea más emocionante? ¿Recibir entrenamientos de aurora o... Ir directamente a cazar brujas y magos tenebrosos? Prefiero ir directo a la acción, cazando brujas y magos tenebrosos. Creo que sería mucho más emocionante cazar brujas y magos tenebrosos. Es mejor ir directo a la acción, supongo. Eres tan Gryffindor, aunque... Tengo que admitir que sí sería muy emocionante ir directo a la acción. Después de todo, ya hemos cazado una bruja tenebrosa. Oh, estoy muy emocionada por todo. Se nota. Siento que en cualquier momento derrumbarás la pared. Tengo mucha energía. Oye, ¿por qué no tenemos un duelo? Eso me ayudará a relajarme. Y también nos preparará para lo que sea que Moody tenga planeado que hagamos. No es una mala idea, Tonks. ¿Estás segura de que quieres perder? Así se habla. Esas son palabras de pelea, Ernesto. No seré buena contigo. Tengamos un duelo. Genial. Vibremos la tensión con un duelo. Bueno, podría ser peor. Tengo atributos necesarios. Genial. De pulso. De pulso. Quemado por dos turnos. Rayos. Y ahora quemado por otro turno. Bueno, al menos no nos aturde. Lo que significa que puedo atacar con otro de pulso. Genial. Ya vamos avanzando. Ahora voy a probar con defensa. Excelente. No sé si con esto sea suficiente para ganar de una vez, pero... Voy a lanzar Meteorologics. Casi. Casi. Y ahora me lanzo un disco volador con colmillos. Uh, estoy a punto de morir. Trayos. Con uno gana cualquiera. ¿Qué escojo? Ah, sí. Uh. Con las justas. De pulso. Con las justas, chicos. Literalmente, con un mínimo error podía perder cualquiera. Y esa es otra victoria para Ernesto Ibarra Vidaurri. Creo que tus palabras de pelea sí eran ciertas. ¿Ya quemaste suficiente energía? Más que suficiente, creo. ¿Quizás demasiada? Me encantaría tomar una siesta ahora. No hay tiempo para siestas, Tonks. Ojo Loco. Me alegra verlos entrenando. Sacúdete el cansancio, Tonks. ¿Señor Moody? ¿Conoce mi nombre? Llámame Ojo Loco. Todos me dicen así. Es un gusto verlo de nuevo, Ojo Loco. Ernesto. Tycross me dijo que llegaste tarde esta mañana. A decir verdad, me hizo llegar aún más tarde por escuchar su lección sobre los estudiantes que vienen al ministerio. Solo un vento ron sacaría volando a Tycross y a su ego. Pero es un hombre decente. Habla mucho. Dígamelo a mí. Aunque tenemos cosas más grandes que preocuparnos que Tycross y sus lecciones. Es hora de tu primera asignación en Oficina de Urores. Genial. Veamos. Oh bueno, y con esto prácticamente termina el capítulo. Porque luego son lecciones, me imagino. Bueno, con esto concluido oficialmente. ¿Qué les pareció? En lo personal me encantó este capítulo. Ya que se siente diferente cambiar de ambiente, por así decirlo. Y poder aprender directamente del ministerio de magia. Sin duda, los siguientes capítulos serán muy interesantes. Pero aún tengo la duda sobre lo extraño que estaba actuando Amos Tigori. ¿Creen que en verdad era él? ¿O posiblemente pudo haber sido alguien con una poción multijugos o algo así? Realmente fue muy extraño eso, pero bueno. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse al canal para más episodios de Hogwarts Mystery. Aquí se despide Erna Aravídeos. Cuídense y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.